Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalo jugando en live en Mortal Kombat con Débora Ustedes lo pedían y aquí está mi angelita Este tío ya me parece conocerlo, ¿vale? No me digan de qué Pero me parece haberlo cruzado más de una vez y como le deje cancha Lo que va a hacer es empezar a tirarse como un majara Como si no se le fuese otra cosa a parecer y... Ya ves, ya ves, ya ves Y no me va a dejar en paz, ¿vale? Venga Venga Joder Tío, ¿qué? Lo dicho No tiene mucha técnica, ¿vale? Es como yo un día cualquiera, ¿vale? Desperdiciando ahí energía ¿Qué? Te hemos engañado, ¿no? Me dicen Uff Que, 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 que lentos Ay No, no, no te quiero, no te quiero hacerlo del vórtice y empezar No, 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 eso sí que no Eso sí que no, ¿vale? Joder Ya está, tú te lo estás buscando No quiero empezar a tirar vórtices, a tirar bichos Pero si hay que hacerlo, lo hago No te, no te preocupes Me cago No, cago Joder, que buena Ahí hay que reconocerlo Ha estado bien Ay Venga, hombre Ni que me... Venga, ya Que me estás hartando Joder Venga, lasco, gente Que me tengo que enfrentar Venga, lasco, gente Que me tengo que enfrentar Pues nada Ahí, una muestra gratuita Pan, pan No Mierda Ay Ay Como te resbalas, ¿no? Ay Como te resbalas Venga Allá que vamos Ya está Joder Que tío Ahí tenemos Unos golpes Rap Joder Unos golpes Rápidos Tirando Tirando ahí energía Que le sobra Mierda ¿Por qué no he hecho bien el combo? Tenía que haber chupado más golpe ¿Vale? No, tío Joder Combate Combate ¿Qué? No se crean Que me está gustando ¿Vale? Ay, ay Ay, 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 ay Ahí lo tienen Ahí lo tienen ¡Oh, mierda! ¿Qué dices? El golpe, vale, le ha pegado, le ha dado lo otro y he pegado sin querer Combate lento donde lo subiese, ¿vale? Pero lo dicho, voten a quien quieren ver la próxima vez Y ahora, bueno, prosigamos Bueno, aquí tenemos al mismo rival con diferente personaje No, voy a tener que hacer cosas malas, ¿no? No te protejas No te me protejas ¿Qué? Mierda, que tío Vale, 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 vale Ahí hay que reconocerlo Pero ahí has estado bien Pero aquí ¡Oh, oh! Ya no Ay Venga No te vas a poner a... La verdad es que Raiden es un personaje un poco más difícil de manejar que el que has tenido antes, ¿eh? No, por ponerme muy tonto yo Ay, mierda, tío Para una vez que hago un combo medio regular, mierda Ay Farta de técnica y línea hacen que salga esto Lo siento Vale, este pica Este tiene toda la pinta de que se me quiere teletransportar, ¿verdad? A que sí A que sí Eso es lo que tú estás buscando Venga, tírate Ay, ay Venga, tírate otra vez ¿No te tiras? Pues ahí lo llevas Pues ahí lo llevas Bien ahí ¿Qué dices? Tirando energía Porque me sobra Claro que sí Con dos cojones Este tío viene a cargarme las pilas No se preocupe Y... Me protejo justo a tiempo Venga, tírala súper tuya ¿No? ¡No! ¡Qué tío! ¡Qué tonto soy! Mira que lo estaba diciendo Joder, si es que soy tonto Me va a ganar esta ronda por tonto Venga, tírate Ya está Eh, te hemos engañado, ¿no? Me iba a decir, te hemos equivocado Venga, tírate No, qué tío Más pesado Ah, me gana Si es que soy tonto Si es que me he comido toda la súper Pero vamos Yo he tirado la mía Y yo me he comido la suya Es que soy tonto Tonto Venga ¿Qué? ¿No te gusta el saltar? Pam, 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 pam Que tío más pesado Que te menes pesado No quiero liarme a... Exactamente A echar vórtices como loco Pero si lo tengo que hacer Lo hago Joder Venga, tírate 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 Este está esperando Tirármela súper otra vez Y vuelvo a picar Joder, qué tío Nada Me va a ganar Pero por tonto Porque soy tonto No por otra cosa Venga, tírate Venga, tírate Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos ¿A ti qué te vamos a hacer? Te vamos a matar de cerca Porque... Me has caído bien ¿Vale? Toma Quitamos el corazón Quitamos el cerebro Y aunque usemos poco Algo lo usamos, ¿no? Ahí lo tenemos Ras Ahora nada Ve a la casquería Y te compras otro Ufff Un poquillo más Y pierdo la verdad Me he chupado la dos Super suya Y yo he tirado energía Por un tubo Bueno, nada Veamos el siguiente combate Recuerden Recuerden votar A quien quieren ver La próxima vez ¿Vale? Lo dicho Seguimos Bueno Siguiente rival Y es ¿Cuál? El que venimos viendo Con todo el gameplay La verdad es que Tengo hasta que alegrarme ¿Vale? Tengo hasta que alegrarme ¿Por qué? Porque es que Literalmente Todos los demás Rebales Que me han tocado Me han hecho porbo ¿Vale? Joder Dios Madre mía Madre mía ¿Vale? Madre mía ¿Cómo eres? Hijo ¿Cómo eres? Ufff Joder Mierda ¿Qué? Bueno Me alegro de ver A mi amigo El Edorg T007 Porque Lo dicho Tras los que me he encontrado Me han pegado Unas palizas De esas de Aupan Y encontrarte contigo Que tienes la misma técnica Que yo Es un Hasta gustazo ¿Saben? Es hasta un gustazo Por muy spammer Que sea el angélico mío Pam 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 Ay Que te quiero Si te voy a querer al final Venga Tírate otra vez ¿No? Joder Macho Has aprendido eso nuevo ¿Eh? Ay 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 Otra vez ¿Qué? Ya me estabas esperando ¿Eh? Si me Relentí Si me Tiro con un poquito menos de bulla No Toma farolillo Mierda Toma La que te he hecho ahí Campeón No Mierda Tirando energía Me he quedado con ganas De tirarte la super Joder Pero es que Con Débora Es verdad Es como con Takeda Hay que calcular ¿Vale? Venga Mi spammer amigo Ya está En cuanto me acerco Es que eres mío Literalmente Es que Cuando me acerco Es que eres literalmente mío Ahí Tirando energía Mierda Si supiese este tío Que Con Con la super Se puede también Mejorar ese ataque No veas Como sería ya Sería el perfecto Ploplayer Yo por qué me tiro Pero por qué Eso cuenta como alto En serio Si es que Si es que Si es que Si es que Somos gente de técnica Gente de técnica Te digo yo Gente de técnica De técnica mala De técnica Nula Mierda Pero yo Creo que Un poquito más que Mi compañero tengo No por Por ponerme a presumir ¿No? Pero Ya Ya Para qué Tanto fin Y se ni canta Tanta polla Se me ha escapado Te lo quería haber hecho Pero bueno Lo dicho Hoy hemos visto Gente de poca técnica Entre ellos Mi amigo Bueno Mi amigo Contra el que he peleado Otro rato Joder Macho No Me ha alegrado hasta de verlo ¿Saben por qué? Lo que les he comentado Es que antes Simplemente me han pegado Unas palizas ¿Vale? Unas palizas De aupa He asido a ver a este Y yo digo ya está Con este vuelvo a finalizar el gameplay Le he ganado dos veces seguidas Y a esta tercera Después de otros dos o tres combates Ahí lo tienen el resultado Bueno Nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias